Bade, y ella se negó, me aprovecho el balce, Tea una copa, bailando el ato. Eh, y ella se negó, me aprovecho el balce, bailando el ato por el balce, ¡ predictable! Se le marca a unени de victoria, demonía! Te mando a tu colonial, si quieres hacer una ceremonia, bien, bien! Se tuvo la historia Eléctrica, supersonica Mónica puede la mujer bionica Mónica, la verdad no pica Electronica, reggaetonatronica Bailando la toque Y en el cerebro Mi otro bello Bailando la toque Bailando la toque Y en el cerebro Mi otro bello Bailando la toque Bailando la toque Quiero eléctrica y canta la rumba Mi me suda Tú lo que quieres es una chuta Si eres trago eres el puta Mi me suda Mamá y el propio Tu me van a estar hecho Coma llegó su Pobre, le levanta, le trae Vota el de mental Que sólo mi yo decide Que compute y esto va Cuando lo quieres Hacer otra a ti Un poquito Dice Te quiero sentir En un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y va, 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 bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y va, va, va. Se siente el coiceo y ha perdido la turbina. Conmigo en todo Puerto Rico. ¿Cómo el coiceo? Dice, se me ha caído. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y va, 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 va. Oigando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y va, 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 bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y va, 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 bailando la toque. Y la verdad es que no se vuelve la perdida.